Bienvenidos, soy Alfredo Felipe de Telatiroplena.com. Griselda reafirma el zaperoco del cual no hemos salido. Este es el título de este podcast. La serie de Netflix Griselda demuestra que la barranquillera Sofía Vergara es una de esas mujeres denominadas berracas, fuertes y decididas, con talento y mucho profesionalismo. Con esta serie ella es la protagonista y también productora de la misma. En el film logramos percibir la calidad de la fotografía, planos, musicalización y sin lugar a dudas el profesionalismo de los talentosos actores y actrices colombianas. Colombia, toda una vida de sangre, dolor y opulencia. Lamentablemente, esta serie emitida, iniciando el año 2024, no se reafirma lo que muchos a nivel internacional nos restrian en nuestras narices, que somos una sociedad llena de droga, prostitución, sicariato y de cuantas invervenzuras. Hoy no salimos del asombro y hasta nos atrevemos a criticar películas y series como esta, donde nos dejan al descubierto. No logramos entender que somos igual una sociedad con doble moral, ya que la corrupta politiquería y los distintos negocios de la economía subterránea han permeado cada una de las instituciones del respeto y poder de nuestro país. Tristemente, no hemos podido salir del llamado narcoestado, que nos viene flagelando desde hace muchos años, donde todo pasa y nada pasa. Hoy los moralistas vestidos de blanco y finas telas se molestan desde sus acomodadas mansiones, lujosos apartamentos y en los santísimos y cultos de las distintas iglesias. Sienten vergüenza por este tipo de películas. Está claro que es solo salir a las zonas rosas de las diferentes ciudades, caminar por los barrios de estratos super ochos y dar una pasadita por las barriadas y ver cómo nuestros niños, niñas y adolescentes quieren llegar a la opulencia y abundancia de la manera más fácil y directa. No perdemos las esperanzas de convertirnos en una sociedad mejor, digna y merecedora de elogios por la tenacidad, empuje y su gente valiosa, que hace las cosas bien con honestidad, ética y con valores. Este es un contenido de opinión y conceptos libres, espontáneos y de completa responsabilidad de Alfredo Felipe.